y voy a hacer esto desayunar estaba pensando que haré desayunar y para no batallar me voy a hacer estos ricos sanguichitos miren voy a usar este pan ya abrí el bote y voy a sacar los panecitos de aquí adentro se me hace que trae como 10 y así no batallamos para hacer el desayuno algo bien sencillo y bien fácil bueno así sacamos ya los panecitos y aquí los vamos a ir poniendo así que tengan suficiente espacio porque luego se hacen gorditos así cuando tengan mucha prisa de salir o algo y no se quieran entretener a cocinar mucho nada más compran ese ese botecito con estos panecitos y miren yo el horno lo puse a 400 grados y no se tarda mucho algunos 10 minutos o 15 minutos cuando mucho ahí están los vamos a meter al horno y ahorita vamos a ver que aunque los rellenamos miren nos salieron 8 panecitos pusimos tres huevos aquí le pusimos pimienta y un chorrito de leche y revolvimos y miren así quedaron ya los panecitos huelen riquísimo ahorita se me antojan para comérmelos así solitos nada más aquí tenemos ya el la mantequilla en el sartén para preparar los huevos que ya tenemos revueltos miren así tiernito el huevito así como está le vamos a dar vuelta para que el queso se funda porque le pusimos queso en medio le vamos a dar vuelta por este lado vamos a hacer como un tequito así para que se funda el el queso aquí adentro ahí está nuestro tequito y con este vamos a acompañar nuestros sanguichitos miren y ahora le damos vuelta y vamos a cortar en cuatro partes ahí está pusimos los panecitos aquí les pusimos una rebanadita de jamón vamos a poner el el huevo que ya preparamos vamos a poner otra rebanadita de las que ya cortamos le ponemos a este otro sanguichito vamos a ponerle unas unas tres miren y así quedaron estos deliciosos sanguichitos y bien fácil de prepararlos esto no nos quita mucho tiempo y adentro nada más y ya yo los estoy probando miren adentro antes de poner el huevo abajo le puse una rebanadita de jamón y arriba unas tres tiritas de tocino y listo y voy a probar otra vez miren por qué están tan suavecitos miren pero ricos que quedan ricos que quedan estos sanguichitos bueno pues ahí está esta receta bien facilita para preparar un saludo para cada uno de ustedes y como siempre bienvenidos a de todo un poco en el roble bueno no es una receta es simplemente una idea de cómo hacer un desayuno fácil